Hola a todos, ¿cómo están chicos? Hoy vamos a seguir al chacuza, 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 chacuza Hoy me la va a pelar, mapu, 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 mapu Mapu, 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 me la va a pelar ¿Cómo se encuentran el día de ayer? Me tuve que volver a salir, o sea, el día de ayer me di cuenta cuando iba a hacer el gameplay que, pues, no Que no se había guardado el último que había hecho Así que Decidí Volver a dedicar La noche para volver a pasarme esa parte Y poder enfrentarme ahora si A lo que sigue Según yo, según lo que investigué me tengo que enfrentarme a Mabuchi De hecho por eso si se dan cuenta No se si los niveles están diferentes No se si Si hay un cambio Y puede que se me ha olvidado algo porque hice todo al chingadazo Pero más rápido De hecho por él me tenga menos dinero Porque pues Me tocó hacerlo a la brava Ok no vamos a perder tiempo Vamos a ir a putazo limpio De hecho de ver aquí se me olvidó algo Tú como piedra preciosa Como divina joya Valiosa de verdad Si Kazuga no te miente Si Kazuga no te engaña Tu belleza sin igual Aquí es donde nos enfrentamos al tigre Y nos dejaba todo listo Para subir aquí Según yo ya recorrimos esto Aquí abrimos estas cosas Ah no Eso no lo abrimos Taurino Bien Como está el equipo completo Ah si están completos Eres la gema Que Dios Con tu tierra Me supera la vida Mariana Mariana Vamos a ver si puedo Mejorarme el equipo Vasco táctico Vasco táctico y bosca Vasco táctico O sea, lo más fuerte que tengo Es el garrote de hierro Bandana apasional Domina la pasión Toga milagrosa y sandales mágicas ¿Este es el mejor? Si, este tiene todo Sombrero pirata ¿Jongihan? ¿Jongihan? ¡Jongihan! ¡Jongihan! Guantes de hierro Y vamos a esquivarle algo Nada más y nada menos En lo que debe ser No es tan mal Aumentarle los PS Y más PM Ok Todo listo para ¿Pero? Mabuchi nos espera más adelante Seguro que aquí se acaba la pelea ¿Estás listo? Bonitos y gorditos Tengo que acordarme Que esta es la voz de Dachi Sí, sí estamos listos Sí, saquemos de aquí a Saw Vamos a darle candela Mabuchi creo que tenías a voz Yo, Mabuchi Hola Mabuchi Estaba esperando Me estaba esperando No creo que te va a dar con mis propias manos Personalmente Es divertido Porque he oído que te pusiste una pauta en mi cabeza ¿Seguro que no lo estás dejando el trabajo sucio a otros? ¿Dónde está Saw? ¿Dónde está Saw? ¿Era este edificio? ¿Por ahora? ¿Y qué pasa después? ¿Va de camino al más allá? ¿Va de camino al más allá? ¿Qué coño es? ¿Tienes la mano con este twerp Mabuchi Han? Mabuchi ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? No, no hace falta Ishiota No voy a dejar que me subestime Voy a demostrar que soy un socio en pleno derecho Los hombres de Lama saben luchar De hecho, son asesinos Puedes decir que son las herramientas secretas de la Yokohama de Omami ¡Dum! Los hombres de ahí son más hombres de Omi Alliance Los hombres de ahí son más hombres de Omi Las posibilidades de ganar una lucha son muy bajas en realidad Sí, lo entiendo Lo pillo, lo pillo, estamos jodidos No, pero ¿qué más da? El hecho es, si lo oímos aún mueren Eso es lo que importa No necesitas brindar, Kasuga Gracias Así que eres Ishivan Kasuga ¿Quién eres? ¿Ele más amable que pensaba Quién eres? No, soy un hombre que nunca se ha olvidado cómo Masumi Arakawa ha robado su lugar. ¿Qué? ¿Sabes a este tando? El tío al que disparó el capitán. El tío al que le disparó el capitán. Una mierda que me atacó de alguna manera. Creo que podría ser un secreto malo de los capitanes. Kasuga, este charmer es Tendo. Este es el último teniente. ¿El que era boxeador? No. Al cuadrado. Podéis relajarnos un rato. Primero me toca a mí. Tendo parece que yo os conocéis, ¿no? Pero os dejaré vivo para que podáis hablar. Y después, me tomaré mi tiempo para matarte. Bueno... ¿Tienes algo que decir? No lo haré realmente. Creo que eso significa... ¡Suscríbete! 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 ¡Hum... ¡No! 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 Vamos a bajarte la defensa. 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 Hmm... Traelo. ¡Aquí vamos! ¡Oh, sí! ¡Es esto ahora! ¡Oh, estoy tan sorry! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Se baja un chingo! ¡Lo tengo! Más intrépido para subir el ataque a todos. O sea, es que a Dachi se puede hacer hasta el solo, realmente. ¡No! ¡No! ¡Vamos! El trabajo es bajarle la defensa. Fue un chingo. ¡Eres un chingo! ¡Acapa! ¡Acapa! ¡Incredible! ¡Eres un chingo! ¡Eres un chingo! ¡Nos vemos! ¡Holga! ¡Concernos! ¡No! ¡A la madre! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a darle algo para... ¡Lo tomes! ¡Para la paralisis! ¡Suscríbete! ¡Tú vas a estar en la caja! ¡No! ¡Para la paralisis! ¡Escupere! ¡Bueno! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a dormir! ¡Bien! ¡No afecta a Maguchi! Estarás en un mundo con los ojos en ti. ¡Vamos! ¡Ese es el ataque que más le baja! ¡Ese es el ataque que más le baja! ¡Vamos a ver! ¿Vamos a jugar rápido? ¡Suscríbete para ti! ¡Aplia! ¡No estoy de acuerdo! ¡Espérate esto en tu lado! ¡Es un placer conocerte aquí! ¡Vamos! Todos los ataques de cazuela son así, así que solamente esencia del caos. ¡Estoy en fuerza! ¡Vamos! 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 ¡Estoy en fuerza! ¡Bien! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Lo hice! Todos suben de rango, bien. ¡Toma! ¡Suscríbete al lado! ¡Suscríbete al lado! ¡Es una vez mucho de freaks para Okay! ¡Suscríbete al lado de los siguientes! ¡Pero aún hay que fecha a lo que se mantiene en pie! ¡Suscríbete al lado de los siguientes! ¡Un edificio al lado de los siguientes! Omi, para traer que la familia riera un dosis, pero no me ergonzaría a los Omi. Estoy seguro de mantener un ojo en ti, pero interesante. Ha sido un tiempo largo desde que he sido capaz de poner mis brazos a buen uso. Ya te arrepentirás de habernos dejado vivir. Oh, ¿sí? ¿Por qué no salvármelo por el fin? Este parece un buen momento. Tendo, de los que cuando come, se deja lo que más le gusta para el final. Creo que eso es malo. Todo eso hace es dar a alguien otro y se lo comerá primero. ¿Ya estáis calentados, chicos? No me hablas. Tengo que correr energía. ¿Qué cobro es el millón? Me tienes una masacre hasta ahora, es el momento. Venga, tú eres la capaz de hacer algo. No hay necesidad de eso. No creo que eso. No has jugado tu última carta. De hecho, aquí viene ahora. No hay necesidad de volver. No sabes cuándo retiros, ¿verdad? Pensé que no volvería a verme envuelto en tu mierda Supuse que me sentiría iliado Pero Niko Key se fue a preocuparme Namba Así que Pero mejor que me dejes echar un cable Namba 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 ¿Dónde coño estabas? ¿No te ha matado? Bueno, no te hagas la traición Pero si trata de golpes, vamos, déjaselo ya Pero, esto no es traición Ahora estoy, ese tipo Para siempre Namba Yeah Perdóname, chicos Déjeme que os compense Namba Se ha vuelto a unir al grupo ¡Sí! Bien 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 Vamos allá Richard, me interesa de esto. ¿Qué pasa con Richard? ¡Hasta ir al gimnasio, Namba! ¡Te veo más fuerte que antes de separarte con nosotros! ¿Eso crees? Sí, yo también me he fijado. Siempre que alguien vuelve a un equipo está más fuerte que antes. ¿Y eso es normal? Bueno, pensé que estaría bien impresionados, así que tengo un ataque nuevo. ¡Ja! ¿Estás de coña? ¡Ten que mirar! Están fuertes. ¡Claro! ¡Hasta ir! ¡Ana ver! ¡Lámonos! No te vas a caer, trajalo a ti, esto va a ser bueno, vamos Toma Oh, esencia de prisión ardiente Ok, vamos a ver que hace Oh, esencia de prisión ardiente Y ahora tiene que pegar Oh, esencia de prisión ardiente 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 Oh, no Oh, no, no, no Ok, no Oh, no Rápido de vuelta a ti. Bien, vamos a hacerlo. Unos paralizantes. Objeto. Estado. Todas las relaciones físicas. No hay nada. Take your best shot. Come get serious. Sae como cosa. Morey. I'll show you a fight. ¿Estás seguro de que no te da? Un regalo para ti. Bien. Ya está en el piso. Muy bien. Vamos. Vamos. ¿Estás seguro de que ahora? Es que ese ataque está muy roto. Es que ese ataque está muy roto. Hmm. Take your best shot. Take your best shot. Take your best shot. No. 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 resultados. Tienes que tu señor. O sea. Y tu Seticido. No te salras. No te salgas. Te voy a mostrar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás seguro de que me podías golpear? ¡Vamos, Aizón! ¿Es algún tipo de traje? ¡Vamos! ¡Estás listo ahora! ¿Estás seguro de que quieres golpear? ¡Vamos! ¿Estás serio ahora mismo? ¡Tengo que romper 50 y 50! ¡Vamos, 30 y 20 me da! ¡Esto lo haré! ¡No puedo mentir! ¡Vamos a hacerlo! ¡Ahora será bien! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Estás seguro de que puedes ver los games! ¡Vamos! ¿Tienes algún tipo de broma? ¡Vamos! 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 Físico, Físico, yo te gano en esta, Físico, Físico ¡Muy bien! Look at me go I'm getting stronger I'll take it Hell yeah What? You saved my ass again ¿Vas a salvar el pellejo? ¿Cuántas veces van ya? No me molesten llevar la cuenta Vamos, namba ¿Qué voy a hacer después de esto? ¿Eh? Bueno, mientras estés aquí ¿Quieres ayudarme un poco más? Necesito toda la ayuda que puedo cuidar De mi vida y de mi vida Pero lo que realmente necesito No venía mal una señorita No vendría mal un amigo Eh, oye ¿Me llamas amigo? Sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Quiero llorar ¡Ay, mi vida! ¡Sus ojos! ¡Oh! No, no tenéis remedio Ahora tú nos vas a dar lecciones a nosotros En serio, en serio No tenéis remedio Es tan difícil decir que te caemos bien Cállate Estoy seguro que todos nosotros aquí son un poco locos Pero esa es la mejor parte de ser amigos Bienvenido de regreso Gracias Mi hermano me ha dicho que los has tratado bien Oye, no deberías disculparte Encerraste a su hermano seis meses Ah, la verdad es que no tiene por qué hacerlo Mi hermano dice que esto Le va a pedir matrimonio a la mujer que era su chaperona Cuando estuvo con un chameyul ¿Cómo dices? ¿De verdad? Así que viéndolo lo contento que está Es difícil seguir a las malas con ellos Deja su libertad Se ve en esta equidad Pero no se me fijan que no lo tratáramos como invitado Venga ya Mierda, Saw también sigue encerrado ¿Dónde está? No estabas buscando ¡Eh, Saw! Estás bien, tío Tengo pinta de estar bien No me habían pegado una peliza así en mi vida Pero has llegado aquí tú solo Ya no diría eso Ven aquí, Kazuga Quiero presentarte a alguien Ah, lo siento Pero solo puede venir él Tranquilo, no tardaremos mucho Un momento Kasuga, por aquí Bueno, ¿quién quieres que viera? Un viejo amigo tuyo Pero solo quiere verte a ti ¿Es que te regaló? ¿Es que te regaló? Más o menos Perdón, vierto Ahora está con la lanza Omi ¿Cómo se llama? Ni idea No habla mucho Tengo que lo averigüe pronto Ya lo pillas ¡Nuestro amigo al principio del juego! Hace un tiempo ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, Aniki? ¡Joder, Michu! ¡Joder, Michu! ¡Estás bien! No sé si bien es la palabra adecuada Pero creo que no me suele ser mejor que tú al menos ¿Qué es de tu vida? Por vez, Alida, así que tenemos que ponernos al día ¿Viste a Arakawa últimamente? No, los peones, ahora está muy por encima Pero sigo siendo miembro de la familia Arakawa Aunque ahora tenemos que ir a Arakawa Entonces, lo mire a Arakawa Me han pasado de la raya para rescatar a Zao Me ejecutarán si se enterarán ¿No quiere decir que no deberías estar hablando conmigo? Sí, no puedo contarte mucho Pero hay una cosa que va a explicar ¿Qué? Arakawa va a poner todas las cartas sobre la mesa pronto Cuando eso pase Va a estar todos los aliados que pueda conseguir ¿Todos los aliados que le pudimos decir? No puedes decirte más Lo siento Mitsu 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 Se ha vuelto muchísimo más serio Mitsu Mitsu Pues la neta Me gustó mucho el regreso de Namba Casi me pongo a chillar O sea, estuvo muy bonito, la verdad Me parece un momento muy, 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 muy cute Por parte de la De esa parte, no, de hecho sí me puse a chillar Qué pena Pero es que es Namba Esos momentos de reconciliación entre Entre bandas de desarrollo Siempre me puede, es como de que La hermandad y todo ese pedo ¿Qué va a pasar con el filmán de Yokohama? No te andas No te andas con rodeos, eh Mabuchi la ha liado muy bien La gran muralla está llena de grietas Si los zombies quieren invadir No aguantarán ¿Tan mal esta la cosa? Sí, si no la reconstruimos pronto Estamos acabados Pero con su jefe Así Duele solo verte Por eso estoy pensando en retirarme ¿Eh? ¿Eh? Pero el Leomang da igual que en ser jefe Lo único que les importa es tener un lugar al que llamar a hogar ¿Me entiendes? Sí Me gustaron cómo se formaron los Leomang Pero ahora mismo no tengo el poder para darles beso a mis chicos Nunca me he sentido un líder Conseguí el cargo por mi padre Que era el anterior líder Pero ¿Quién va a ser el siguiente líder? ¿Pero conoces alguno que pueda ocupar tu lugar? Sí Alguien duró como una roca Alguien que tú también conoces ¿A quién? Sanghui ¿Sanghui? ¿Sanghui? ¿Le darías a Leomang a los llame Yul? Sí, no El salario del Leomang Le llame y te ha sido como el agua y el aceite Pero la moral se está derrumbando Si no nos comemos las espaldas No nos quedará nada que defender No todos Pero que algunos no lo aceptarán Y se irán Pero se ha borrado el bros Pero ahora es el momento en el que el trío de Jean Piensa en reestructurarse Ahora lo entiendo ¿No? Si Sanghui puede mantener unidos a Leomang Debes ayudar a su gente y a la tuya, ¿no? Una cosa, Kasuga No hay por qué decirlo todo en voz alta Eres un buen tío con un gran corazón Me lo habría imaginado No pillas nada, tío Ahora sí, el trío de Jean te debe mucho El gran serio También hay ganas de las gracias El gran serio, eh Puede que me pase a ver el líder para cobrar una deuda Ah, ¿qué deuda? Pero No tengo una idea De cómo se hicieron Este billete falso Este billete falso Es solo algo que quiero preguntarle Creo que no estaré dispuesto a hablar ¿No crees? Sí, inténtalo Sí, inténtalo Ah, eres más espabilado de lo que pensaba, Kasuga Sí, sí, sí No hay que hesitar Para gastar en los papeles Bueno, saluda al líder de mi parte Bye Ya me voy a la verga Ya me voy Putos totos ¡Qué bonito! ¡Qué grande es nuestro grupo! Recondete con el líder de Cochino ¿Hay alguna misión secundaria que puede ir de camino, eh? Hay varias Ok, vamos primero a esta Ay, Dios mío, no ¡Ay, Dios mío, no! ¡Ay, Dios mío, no! ¡Ay, Dios mío, no! ¿Estás seriosa ahora mismo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, no! Y... ¡Adiós! ¿Estás seguro de que me explotar? ¡Ay, Dios mío! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya no me he hecho a que explotarte! ¡¡Ah! ¡Ah! 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 y esto activo qué videojuegos están aquí a la película bienvenido al cine está google quiere ver una película oika suga estaría guayar una película con alguien ver con alguien aquí a quien invito una cita con eri le gusta esta muy bien pues te invito yo es un amor el señor de los amigos de boda sobre un viaje en búsqueda de dos anillos vudú perfecto se supone que es parte de una trilogía pero no se ha anunciado la secuela es una historia de amor clásico organizada por il yujin oh oh esa quiero verla te hará reír y llorar sin despegar la vista chicas hacer un favor y llevar a nuestra pareja a verlas que es elegido por los santianos locales la historia dice que hay yincho vida de oveja picrecito cómo estás ok vamos al cine debería imitar otro día a yongi han voy a regalar el anillo más bonito de todo el reino por ese señor le atrejaré muy lejos pero antes de ir a dar con el mejor equipamiento y los mejores amigos que puede encontrar se embarquen un viaje para crear un anillo de compromiso estoy guapo pero los cines me dan mucho sueño dando la vuelta hermanito queso mi mi es mi 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 ma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Toma! ¡Prueba mi técnica definitiva! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya hemos ocupado el dragón! ¡Toma! ¡Vamos a buscar el siguiente material! ¡Vamos! ¡Eso fue increíble! ¡Vamos! 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 ¡Vado Kiko! ¡Lo hacerlo de este pueblo ha caído más alertado! ¡Vamos! ¿Qué consejo? ¡Vamos! ¡Sog 46!!! ¡Pegueven esos dos nuevos jóvenes! ¿T Frodo? ¿Granny panties? ¡Ja, ja, ja, ja. Pero de verdad! ¿Crees que no hay LinkedInendora? De que lo pebas en el tacón y látigo... ...no! No, soy orgullosa de lo que hago. Me esfuerzo para satisfacer a mis clientes, aunque sean pocos. No me vengas con discursitos, ya no es más que un engendro. ¿Entiendes? ¡Qué bien esa mirada! ¿Querés que te cruce la cara de un guantazo? Vale, ya está bien. Sé que no es nada de mi negocio, pero estás pasando 30 pueblos. Y vamos a ver las cosas claras. Las que relajaran de este club son vosotras, no ella. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué de aquí va este? ¿Esto es un amigo? Solo un periódico podría espiar. Este periódico solo está aquí porque se oye desde el otro punto de la ciudad. Solo pasaba por aquí. Pues métete en todos los asuntos. ¿Por qué vamos a hacer caso a cualquiera? Cuidado, chicas. Vámonos. Un momento, chico. No hemos acabado con ella. Habla por ti. Además, tengo una idea a mi favor. Cuídate, abuela Yumiko. Anda, ¿estás bien ahí? ¿Estás bien? Sí, estoy. Sí, muchas gracias. Supongo que hay videos en todos lados. A veces, la vida puede ser una perra a veces. Podría ir para acá. Sexy, ¿sabes lo que daría? Aquí estás. El entrenador acaba de llegar. Ok. Perfecto. Venga, vamos allá. ¿Qué entrenador? Venga, chicos. Prendemos por la gran victoria de Charm Stars. ¡Ah, ya! ¡Chin, chin! ¡Eh! ¡Ah, entrenador, hoy! ¿Vidas tú, no? ¿Con qué esas tenemos, eh? Bueno, hemos ganado, claro. Bebe todo lo que quieras. Así que es el entrenador, Ansai. ¡Menuda victoria, macho! Estuvo cerca. Nosotros le vamos a ir repartiendo tan igualados. Sí, todo gracias al derribo de Hanayama. No me digas. Bueno, ya me acerco el soltorido, ¿no? Es el tipo el que derribó a Ansai. Salen todos los canales. ¿Sabes? A mí también ve que ya viene Ansai. Me lastima que el soltor sea tan asqueroso. Las palabras vienen elegidas por el entrenador y derribo a otro jugador sin pasártelo, ¿verdad? ¿Qué? ¡Momento! ¿Le dijiste que hiciera ese deslizamiento entrenador? ¡No, no, no, no! ¡Qué feo! Solo le puse las cosas claras. Llego que dije que no podríamos ganar con Hanayama de por medio. Le dije que si era leal, se encargaría de ello. ¡Ay, qué malo eres! Así se convirtió en el jugador de mis dos gracias a que el senador lo escogió. No se sorprendía a alguien que le tiene pesado. No está así bien pesado. Juegas para ganar. Hay que tener bien cantados a quien te deben algo. Lo hizo bien. Nosotros no llevamos nuestro triunfo. Él se pega a la gran caída. Supongo que como está afuera, al menos lo recomendaré donde quiera que cabe. Estoy bien. Muy considerado en tu parte, el senador. Gracias por aclararlo, muchachos. ¿Quién eres? Soy el periodista local, Kudo. Acabo de agradecer todo lo que habéis dicho. Ah, no. Por favor, lléveme. Ya. ¿Qué? Tenemos pruebas de que estés detrás de todo ese juego, Sésio. Cuando leíamos a la prensa, estás acabado. Si llegáis enteros, quizás. ¿Por qué no crees que estás hablando? No me subestimes. No puedes ser enterador si no aprendes a jugar. Apártate, Kudo. Pero... Dijiste que eras bueno con las palabras, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se me da bien a mí. De hecho, soy la persona idónea. Yo me encargo. Vale. Buena suerte. Chicos, Quiero que acabáis de desaparecer a esos idiotas y sus valiosas pruebas. Me parece bien. Vamos a enfrentarnos. Acabaré con todo el puñetero equipo. Hombres amenazadores. Yo creo que maté todo el puñetero. Yo creo que maté todo el puñetero. Todo el puñetero. ¡No! Oh, eso tiene más vida Bueno, eso no es mejor Toma, muerto Claro, tenemos historias secundarias que nos quedan del pasillo y ahí lo vamos a cortar porque me ando quedando dormido Gracias, me has salvado el pellejo No te preocupes, bueno, más vale que te pongas con el artículo, ¿no? Sí, por primera vez en mucho tiempo, por fin voy a poder escribir algo que merezca la pena leer Con esto, Anzai podrá volver a jugar béisbol y ustedes me dejan ir al hospital Toma esto, es por ayudarme con nuestra pequeña entrevista Pluma sidográfica vieja No puedo escribir, así que te daré la pluma para que lo escribas por mí Ayana llama Yadachi de mi parte Vale Vale Que alivio, ahora Anzai puede volver Será mejor que se lo diga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Oh, es aquí Bueno, ha sido bastante flujo No he sentido ni cosquillas Y eso me asusta La culpa es nuestra, señor Esta sesión, curra de cuenta de la casa No sé qué decir No sé lo suficiente para él No te preocupes La dominatria más dura de la ciudad puede hacerte Para que vuelvas a sentir algo Oh, qué triste Este tío es famoso o algo ¿Qué? En nuestro mundillo, sí que lo es Nos llamamos señor masoquista ¿Señor masoquista? Sí, te ambula por las calles buscando agonía Y la perros humillaciones Pero últimamente está deprimido Dice que ya nada le haces a sentir ¿Qué le habrá pasado al pobre? Ahora todos los clubes de la ciudad Están haciendo lo posible para satisfacer las ciudades ¿Con qué lo está intentando, no? A ver, piénsalo A cualquier loco le gustaría ser famoso Por conseguir lo imposible Este cotillero sería increíble La verdad que es muy inteligente Todos los del mundillo Van tras él Rinky King Fet Fetcham Pettich Blaury Gauntlet No De Tom Tom El tomo de las dominatrix Dios te pienso como una tabla Pero no en el sentido en el que debería estarlo Pfff Supongo que es una forma de decirlo Es su piel ¿Cómo dices? Tiene una piel durísima O sea, todo mi esfuerzo es disimplotado Parece que tengo mucho que mejorar ¿Por qué entramos un poco para que cuando vuelva Le haga sentir vivo otra vez? Sí, tiene razón Bueno, pues vamos a trabajar en nuestro servicio al cliente Hasta luego Ah, sí, claro, pillín Sí Sí que el señor masajista está recorriendo toda la ciudad ¿Por qué no me sorprende? ¿Qué? ¿Te atreves a contestarme, cerdo? Ah, lo cierto, dominatrix Quiero decir Oink Oink Qué horrible ¿Por qué no me sorprende? No, dorm ¿Por qué no me sorprende? ¿Por qué? Gracias por ver el video. No quiero entrar a un par de hostes, no tengo que recuperar nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No pasa nada. Miren. Me lo es. No pasa nada. No pasa nada. Me lo es. No sabía que no existían caballeros como tú. Toma esto por cuidar de mi nieto. ¿Segura? Muchísimas gracias. Así que ¿dónde vais ahora? Voy a ir ahora a mi abuelo. ¿Dónde quieres ir, abuela? No sé aguas termales, no estaría nada mal. Aguas termales. Esto está por ahí. En fin, nos vamos. Cuídate mucho, Kazuga. Muchas gracias. Claro, y cuida a tu abuela. Por supuesto. Mira, se encantan los baños, ¿eh? O sea, realmente donde tenemos que ir es aquí, así que... Vamos a dejarlo por aquí esta vez porque tengo un compromiso ahorita y ya se me está haciendo... No tarde, pero ya estoy más o menos a la hora. Así que chicos, los quiero un chingo. Gracias por acompañarme en el stream de hoy. Nos vemos mañana con Mayoras Mask. Los amo un chingo. Bye. Bye. Ay, estos Rapperitos de YouTube… Están... Gracias.